El dinero no lo es todo, pero es la mayor parte de tu vida Yo no sé si tú lo sabes, pero yo si bien lo sé que así la vida es El dinero no lo es todo, pero es la mayor parte de tu vida Yo no sé si tú lo sabes, pero yo si bien lo sé que así la vida es El dinero no es todo, pero cambia tu vida Cuando uno progresa se siente el cambio que ha dado tu vida Uno no se imagina cuándo que va a llegar el progreso Pero siempre yo tengo presente que Dios es el más grande y me ayuda a lograr todo eso Yo nunca pensé que yo iba a ser lo que hoy en día yo soy Tener un arranje, casar con piscina, por eso que bien feliz de la vida me siento yo all Ya los tiempos cambiaron, antes yo salía semanal Ahora tengo efectivo y de lunes a lunes tengo dinero pa' gastar Muchos me critican por el talento que tengo Mi cuenta de banco está full y con eso yo no me mantengo La cuenta de banco está full, la cuenta de banco está full El dinero no lo es todo, pero es la mayor parte de tu vida Yo no sé si tú lo sabes, pero yo si bien lo sé que así la vida es El dinero no lo es todo, pero es la mayor parte de tu vida Yo no sé si tú lo sabes, pero yo si bien lo sé que así la vida es Todo era un infierno porque no podía tenerlo Empecé a pensar cómo podía obtenerlo Era como un sueño, no podía entenderlo Hasta ponerme positiva y comencé a moverlo Todo era un sueño, no podía entenderlo Hasta ponerme positiva y comencé a moverlo Hasta ponerme positiva y comencé a moverlo El dinero no lo es todo, pero es la mayor parte de tu vida Yo no sé si tú lo sabes, pero yo si bien lo sé que así la vida es El dinero no lo es todo, Jonathan Villar de lo mío Pero es la mayor parte de tu vida Yo no sé si tú lo sabes, pero yo si bien lo sé que así la vida es